Un, dos, tres, y... Quiero olvidar todo lo que hice ayer Mientras daba vueltas el reloj Cinco de la madrugada Empieza a amanecer Y el sueño no me quiere ni yo le quiero a él Y me he acordado del baile De mi corbata azul Y tu vestido amarillo Llevándose todo el brillo para ti Habría sido preferible no entrar Y me sonrojo nada más llegar Me retiro, doy un paso atrás Ella es el centro de todo y no se sabe Ni mi nombre Me he acordado del baile Camino en círculos y a molestar Voy haciendo zancadillas Todo me da igual Según el karma cada uno tiene lo que corresponde Como una primavera fugaz Un rayo de sol, un rayo de sol a medianoche Me robabas tú, me robabas tú Todos los días ya no se puede recuperar Habría sido preferible no entrar 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 al baile Con mi corbata azul Y tu vestido amarillo Llevándose todo el brillo Llevándose todo el brillo para ti Habría sido preferible no entrar 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 ¿Qué tal estáis? Somos Ultraligera, un grupo de rock alternativo de Madrid Es un placer estar aquí presentando uno de los últimos singles que hemos sacado Que es Recuerdos del Baile Esperamos que os haya gustado en acústico Aquí a mi derecha tengo al guitarrista de la banda Que es Koke Un placer Y aquí a mi izquierda a Santi Y nos faltaría a Martín, a la maquinaria, a la batera Que hoy en el set acústico pues no ha venido para relajar un poco el rollo Así que nada, ¿quieres comentar algo? Sí, nada, lo que ha comentado Gisme, somos una banda de Madrid Hace poco firmamos con Pasión Eventos, una discográfica Y nos ayudó mucho a no caminar solos y a tener ese apoyo dentro de la industria Que con nuestra antigua banda necesitábamos Y antes teníamos otro nombre pero nos metimos en una espiral de curro y de composición Que nos llevó a otros sonidos y a otro tipo de canciones Y decidimos cambiar de nombre y montar otra banda Y ahora somos Ultraligera Evidentemente contar con el respaldo de un sello discográfico Pues es bueno por diferentes razones Por un lado porque ya no nos tenemos que preocupar de conseguirnos los conciertos Y ellos nos preparan giras muy interesantes por festivales y demás Y nos podemos centrar en ensayar y ensayar que es lo que nos mola Y al mismo tiempo siempre nos frenan un poco con esto de la ambición Que con la excesiva juventud pues uno se pierde y quiere volverse loco ya a hacer cosas Y hay veces que se necesita alguien de fuera que te dé perspectiva Así que nada Sí, aquí habéis visto un formato más tranquilo, más en acústico Pero nosotros no nos gustan las etiquetas Pero si tuviéramos que posicionarnos en algún sitio sería el rock alternativo Y no es un rock antiguo como se iba haciendo toda la vida Sino es un rock más moderno que creemos y apostamos por ello Porque creemos que están volviendo las guitarras Y que está volviendo esa energía en la juventud y esos sonidos Así que os animamos a venir a vernos en directo en la gira que tenemos los próximos meses Podéis vernos en Instagram y en las redes sociales ArrobaUltraligeraOficial Y estaremos encantados ahí de responderos todas vuestras preguntas y lo que sea La canción que hemos tocado pues de alguna forma para nosotros lo más importante Al elegir los temas que vamos a grabar es que nos diviertan al tocarlos Y podamos transmitir esa energía y esa emoción en directo Y por otro lado nos gustaba también porque describía de una forma un tanto irónica Pues esos bailes de las películas de los 70, los 80 Que el protagonista pues llega al baile final del instituto Y se vuelve un poco loco siguiendo a esa persona que le gusta Que de la que está enamorado Pues nos gustaba esa forma de narrarlo Y al final también nos gusta contar historias con las canciones Así que ese era un poco el rollo Aunque evidentemente como tiene metáforas pues cada uno le da un poco su vuelta Y nada, ha sido un placer estar aquí hoy Esperamos volver pronto a presentar nuevos trabajos Y muchas gracias a Diamante Por vosotros El vino está cojonudo Y por el futuro de Ultraligera Salud Me gusta Que me robabas tú Todo lo hacía ya no se puede recuperar Habría sido preferible No entrar 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 No entrar